El ex dictador Gregorio Álvarez El ex dictador Gregorio Álvarez Y acerca del delito por el que Álvarez fue procesado en el año 2007 Cabe aclarar que a pesar que no se conoce el destino de esas personas El ex dictador fue procesado por la figura de homicidio muy especialmente agravado El único militar que hasta ahora fue procesado en Uruguay por la figura de desaparición forzada Fue el coronal retirado Carlos Calcaño El tribunal de apelaciones confirmó ese fallo de la jueza penal Mariana Mota Pero Calcaño murió antes de que se dictara su condena Gran parte de los nueve años de cárcel que cumplió el ex dictador Álvarez Los cumplió justamente en el centro penitenciario de Domingo Arena Y en distintos periodos estuvo preso e internado en el hospital militar Y en distintos periodos estuvo preso e internado en el hospital militar Gracias por ver el video